En fútbol el Club Deportivo San Roque lo intentó en Palos de la Frontera con gol del canterano Jesús Fosela, pero al final no pudo ser. El estadio municipal de los Príncipes de Palos de la Frontera albergó en la jornada matinal de este domingo la celebración del decimosexto capítulo de competición en División de Honor Andaluza, dentro del grupo primero, con dos equipos sobre el terreno de juego muy necesitados, no solo en el aspecto de puntos, también en el aspecto panorama psicológico, donde el peor enemigo es cuando los resultados no llegan. El Club Deportivo San Roque lo intentó desde el pitido inicial y hasta el final de un partido en el que tuvo amarrado al menos un punto, hasta pocos minutos de expirar un choque entre dos equipos muy necesitados de ello para poder salir de las posiciones peligrosas, en un campeonato que se encuentra apretado por arriba y por abajo a medida que las jornadas se queman. Los sanroqueños, que por tercera vez en su historia ejercían como visitantes en la tierra de los fresones, tiros de imaginación y de juveniles para empatar la contienda en el minuto 82 con gol de Jesús Fosela, porque antes, en el 63, Víctor Sánchez se encargaba de abrir la lata para el cuadro Palermo, que vio cómo tras marcar su segundo gol del partido, tanto obra de Catalín Kringasu, daba la victoria al cuadro nubense en el 85, para así salir de las posiciones de descenso a primero Andaluza, que sin embargo retoma la escuadra del Club Deportivo San Roque. Los sanroqueños vuelven al Campeonato de Liga en División de Honor Andaluza ya en 2019 y lo harán como local recibiendo el día 13 de enero a la Unión Deportiva Roteña, que también está en problemas ocupando la última posición del campeonato con 11 puntos.